El diputado de Morena, Benjamín Saúl Huerta, es acusado de presunto abuso sexual en contra de un menor de 15 años. El 21 de marzo fue detenido por la Policía Capitalina y trasladado a la Fiscalía Especializada de Delitos Sexuales, pero quedó en libertad por su fuero constitucional. Incluso votó en la sesión de la Cámara de Diputados. Benjamín Huerta Corona es diputado federal por el Distrito 11 de Puebla y busca su reelección este 2021. No obstante, fue señalado de abuso sexual por un joven que trabajaba con él. El adolescente poblano narró para el programa de Ciro Gómez Leiva, que se hospedó en un hotel de la Colonia Juárez con el diputado. Previo a su ingreso, Saúl Huerta le dio un refresco que sabía amargo y le provocó mareos. La versión del joven es que al entrar a la habitación se recostó en la cama y vio cómo el legislador salió desnudo del baño. Se acercó al menor de edad, le bajó el pantalón y le hizo tocamientos. Tras una llamada al 911, elementos de seguridad ciudadana arribaron al hotel del alcalde Cautémoc, trasladaron al diputado a la Fiscalía y resguardaron al menor de edad para brindar la atención médica y psicológica. Posteriormente, la Fiscalía de la CDMX confirmó la liberación de Huerta, ya que su defensa presentó pruebas para acreditar su fuero constitucional. La investigación continuará y en caso de que se reúnan las pruebas suficientes en su contra, la Fiscalía solicitará un juicio para buscar el desafuero de Saúl Huerta. Pese a las versiones de la Fiscalía, el legislador federal aseguró que la acusación fue intento de chantaje y extorsión. Tras mi detención, se procedió a hacer los respectivos exámenes periciales a la presunta víctima, en donde se evidenció que no fue objeto de ninguna agresión. A través de una llamada telefónica a la que tuvo acceso a Imagen Televisión, el diputado de Morena pidió a la mamá del joven llegar a un acuerdo económico. Le pidió reunirse en un lugar distinto a la delegación y ahí convencerla de no exponerlo. La Alianza Va por México pidió a Morena no proteger al diputado y candidato. La senadora panista Xochitl Galvez calificó de lamentable el suceso. Ojalá Morena le retire inmediatamente el registro y se vaya a la cárcel, porque un hombre que ataca a un niño es inadmisible. Basta, basta de tener candidatos impresentables, basta de tener a presuntos violadores, a mandociadores y a pederastas. Pero Saúl Huerta no es el único candidato rumbo a las elecciones que ha sido señalado por violencia sexual. A la lista se suman el ex precandidato de Movimiento Ciudadano, José Lías Medel, por fotografías inapropiadas con su hija. El aspirante diputado del PRD, Gamaliel Ochoa, por un expediente de hostigamiento y abuso sexual. Y Félix Salgado Macedonio, por las denuncias en su contra por violación. México tiene el primer lugar a nivel mundial en abuso sexual infantil. Registra 5.4 millones de casos por año. Registra 5.4 millones de casos por año.